...contacto ahora con nuestro móvil que está en un lugar hermosísimo, en las piletas de oro verde. Allí está trabajando nuestro compañero de tarea Facundo Galanti. Te escuchamos y te vemos. Facu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Susana? Un placer saludarte. Sí, tenés toda la razón del mundo. Estamos en este lugar estupendo. La verdad, en una jornada bastante cálida, ¿no? Agradable. Un poquito nublada. Después de lo que fue la lluvia, caída, copiosa, la madrugada de hoy. Pero por ahora el tiempo está aguantando, esperando por la apertura oficial de este lugar que se va a dar en el día de mañana. Hoy, de todas formas, ya va a abrir sus puertas como para que la gente de esta localidad y de la zona se acerque. Porque la verdad está para disfrutarlo a full. Y uno de los responsables de que este lugar esté tan lindo, tan prolijo, tan cuidado, lo tengo aquí a mi lado. Se llama Marcelo Barreto. Es el encargado de este complejo de piletas municipal de oro verde. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Muy bien, muy bien. Y gracias a ustedes por venir a saludarnos y, bueno, a acompañarnos en esta apertura, digamos, de la temporada 2019-2020, ¿no? Sí, señor. Bueno, en principio queremos saber qué es lo que han programado para recibir a la gente. Si bien hoy ya abran las puertas, la inauguración oficial será mañana domingo. Sí, así es. Justamente hoy, como está programado, a partir del mediodía de las 12 ya estamos abiertos al público. ¡Qué hermoso! Están todas las instalaciones en condiciones de empezar a disfrutar. Ya lo viste, las piletas están funcionando. Y, bueno, y mañana hacemos, como parte de la apertura, a las 8 de la mañana tenemos un Riding Train, que es por la zona acá de los Campos Traviesos. Una carrera. Es una carrera que es el segundo año que lo hacemos. Está bastante bien encaminada. Y, bueno, por la tarde tenemos música en vivo, D-Shockey y demás, algunos sorteos y demás como para abrir oficialmente la temporada de verano, ¿no? Está muy bien. De todas formas, esto ya se está utilizando con los chicos del programa Entre Rianadas, me contaban. Exactamente. Nosotros dentro de un convenio que se hizo con el Consejo de Educación y con el Centro de Educación Física que funciona acá en Oro Verde, hace un mes que están viniendo las escuelas primarias y secundarias de la zona, de lunes a jueves, de 8 de la mañana hasta el mediodía, a realizar su actividad de Educación Física, digamos, como parte, sería natación, ¿no? Es un programa provincial que a nosotros nos parece muy bien y que los chicos lo están disfrutando un montón. ¿Cómo se trabaja acá, vos como encargado? ¿Con cuánta gente contás para mantener este lugar? Y también en cuanto al cuidado, ¿no es cierto? La parte de guardavidas y el tema de seguridad. Bueno, nosotros tenemos acá como parte, digamos, del equipo, el staff de trabajo. Tenemos dos encargados de mantenimiento que arrancan a las 7 de la mañana con lo que es la parte de mantenimiento de piletas y demás. Y después, a partir de que abrimos, tenemos dos chicas en lo que serían las mesas de entrada, donde se cobran. Tenemos un enfermero, tenemos el control médico, digamos, y tenemos una persona que se encarga de mantenimiento de lo que es la parte de vestuarios y limpieza. Ese sería el staff que tenemos de trabajo y, bueno, yo coordinando todo eso y apoyando cuando se necesita. Y en la parte de piletas tenemos dos guardavidas, uno en la grande y después tenemos otro en la parte de las piletas medianas, que son tres y que tenemos que estar controlando más que nada los chicos y además que estén acompañados de los mayores y demás. Así que tenemos, eso serían dos guardavidas, dos de mesa de entrada, el enfermero, los dos de mantenimiento y la chica que hace mantenimiento de los vestuarios, los baños y demás. Además, este lugar está emplazado, bueno, ahí muy cerquita del polideportivo, que tiene mucha vida, también mucha actividad. Si bien esto funciona de manera independiente, me contó. Sí, así es, justamente, esto funciona de manera independiente y de lunes a sábado abrimos a las 12, de lunes a jueves hasta las 20, viernes y sábado hasta las 21 y los domingos tenemos de 13 a 20 y los feriados también, porque nosotros complementamos, es parte de lo que la parte, digamos, de vegetación y de pasar en la zona, donde tenemos el polideportivo que tiene cuenta con churrasqueras y quincho como para pasar el mediodía, que eso está por fuera, tenemos el museo, tenemos los comedores que funcionan acá y el patio cervecero, al fondo tenemos lo que es la cancha de softball, que hoy y mañana tienen un torneo bastante lindo, un encuentro importante de niños, así que está emplazado en esa parte. Pero es importante y le va a llamar la atención que nosotros recién abrimos al mediodía. Nosotros normalmente, ahora está enterranada y después arranca lo que es la escuela de natación, o sea, la colonia municipal, donde tenemos casi 400 chicos que son tantos y hasta las 12 del mediodía está ocupada por esos chicos de la localidad. E inclusive tenemos convenios con pequeñas localidades de la zona, Pinto, Fontana, Aldea Salto, Colonia Ansayo, María Luisa estuvo el año pasado, este 3 años que yo creo que van a tener su propia pileta, para, los invitamos y los incorporamos a lo que es la colonia de vacaciones, para que los chicos que no tienen en esa zona pileta puedan disfrutarnos. Después, para la gente que quiera venir a disfrutar, ¿hay que cumplir algún requisito, algún requerimiento, un trámite que cumplimentar o simplemente hay que acercarse nada más? Primero va a acercarse, la mayoría que la gente que ya ha venido está cargado en el sistema, está cargado en el sistema de datos que tenemos en el programa de la computadora, pasan por el control médico, se lo habilita por un mes y ya pueden empezar. Después, si vienen mañana, ya directamente dan su nombre, carga el sistema. Te cuento que para la gente que nos visita, normalmente los mayores, viernes, sábado y domingo estamos cobrando 150 pesos, y de lunes a jueves hicimos este año un preferencial, o sea, un diferencial de precios de 120. Lo mismo para los menores, que son los fines de semana, tienen 80 pesos, y en tres semanas pagan 60. Sí, Susana, te escuchamos. Yo le transmito tu pregunta a Marcelo. Me interesaban los precios, pero ya lo dijo, saber si tiene también algunas instalaciones para comer un asadito, por ejemplo, cerca de la pileta. Por ejemplo, a ver, la parte de parrilla, si alguien quiere venir, no sé, a comer un asadito, instalarse acá, hacer una suerte de picnic, también se puede, vemos algunas sombrillas ya emplazadas, ¿cómo sería esa parte? Bueno, la parte de parrilla, como te contaba, nosotros adentro no tenemos la parte de parrillas, sí está lo que es el polideportivo, que cuenta con 20 parrillas, con 20 quinchos, instalado ahí que es abierto al público, o sea, la gente puede arrancar a la mañana temprano, ahí con su asadito, y al mediodía le abrimos y empezamos a disfrutar de la pileta. Muy bien. La verdad que, bueno, felicitaciones, porque este lugar está espectacular, está para venir, para disfrutarlo, para pasarla muy bien, y para toda la familia, fundamentalmente. Claro. Piletas para chicos, por ahí, más chiquitos, para algunos un poquito más grandes, con toboganes, con divertimento. Mirá el balde, se va llenando, después ahí, todos abajo, me imagino, un momento muy divertido. Justamente, son parte de cosas que le fuimos incorporando todos los años, este año, por la situación económica, no pudimos incorporar mucho, pero sí estamos mejorando y ampliando una parte del predio, estiramos un poquito más atrás, en la parte de las canchas de Big Volley, o sea, ampliamos un poco el premio, se mejoraron todos los que son los quinchos, y bueno, hicimos lo diferencial de precio, como para que la gente nos acompañe este año, que la situación no está muy en condiciones. Pero bueno, lo importante es que todos los años le aportamos, apuntando siempre a la familia, al pasarla bien, al pasarla tranqui, por eso le incorporamos el tobogán, hay un tobogán grande, que se lo pueden tomar de ahí, se le incorporó una pileta, las que ya estaban, o sea que contamos con tres piletas, más las grandes, a cuatro, cuatro natatorios, y eso es importante, digamos, para que lo disfrute la familia. Muy bien. La gente se pasa muy tranquilo, la gente viene y disfruta, y está muy en paz, así que el solarium funciona muy bien, o sea que tenemos una cantina con excelente servicio, o sea que eso es concesionado. También, también, claro, esmerado servicio de cantina, no es un dato menor. Exactamente, si la gente, bueno, dice, voy a las 12, no tengo donde comer, ahora acá tiene toda la variedad de comidas rápidas como para que lo disfruten. Fantástico, Marcelo, la verdad, bueno, la invitación está hecha para mañana, entonces, apertura oficial, ¿a qué hora arrancamos con toda la actividad? Y bueno, nosotros a las 8 de la carrera de la mañana, a las 13 abriríamos al público, y a las 16 más o menos estaríamos con DJ, sorteos y demás, ya inaugurando oficialmente la temporada, ¿no? Así que están todos invitados, los esperamos, a pasar una buena temporada, nos dan una temporada calurosa, así que acá tienen un buen lugar para disfrutar y pasar en familia, así que los esperamos a todos. Y aparte estamos cerquita, acá de Paraná estamos acá, un ratito nomás. Estamos a un paso, inclusive con la nueva autovía que tenemos ahora, en 15 minutos estás acá, a que lo disfruten, exactamente, y que lo aprovechen, así que están todos invitados y los esperamos, ¿no? Se la regó la temporada de Piletas, ¿eh? La inauguramos con todo en este complejo municipal de Piletas de Lo Verde, así que, bueno, queríamos venir hasta acá a mostrarles este hermoso lugar para Telediario de Sábado. Muchas gracias, Facu, divino, ahí estaremos pronto, muchas gracias, ¿eh? Bueno. Nosotros ahora vamos a cambiar de tema.